Ahí, bueno, pues ahora sí que bienvenidos a todos a esta, a esta sesión de física que vamos a tener el día de hoy, chicos, sean todos bienvenidos, para aquellas personas que no pudieron ver o asistir a su sesión de clase, esta es la tercera sesión de física, este, que vamos a ver, y el día de hoy vamos a hablar acerca, muchachos, de algo bien importante, ¿verdad? Las temperaturas, ¿sí? Sí, obviamente por ahí en su página 220, si la tienes por ahí a la mano, página 220, nos habla acerca del calor y la temperatura, ¿sí? Nos habla acerca del calor y la temperatura, ¿verdad? A ver, chicos, ¿qué es la temperatura? Alguien que me diga qué es la temperatura, que viene en su guía de admisión, ¿verdad? Viene en su guía, viene en su guía que les mandamos, pero usted, alguien, ¿qué entiendes por temperatura? ¿Quién me quiere compartir? Adelante, chicos. Caliente. ¿Perdón? Frío, caliente. Frío, caliente, ¿qué más? ¿Cómo se siente algo, o sea, de qué temperatura? No sé cómo decirlo. Bajo. Sí, ¿cómo se siente? ¿Qué, qué, este, cuál es la sensación de un cuerpo? Sensación térmica, algo así. Sensación térmica, exactamente. Es la sensación térmica, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es la sensación térmica que tienen los cuerpos, el aire, los gases, los líquidos, o cualquier tipo de composición de la materia, ¿sí? ¿Sale? Eso es, eso es, eso es en relación a la parte de las temperaturas, ¿verdad? Obviamente, este, hoy está muy de moda de que, bueno, con esto de la pandemia que hemos vivido a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Bueno, al menos aquí, este, lo que hacen es de que cuando vas a una, a un lugar que vas a entrar, ¿verdad? A una tienda, a un centro comercial, a una tienda de abarrotes, lo que tú quieras, restaurante, ¿verdad? ¿Sí? Este, te checan la temperatura, ¿sí? Con un, obviamente, con un, con un, este termómetro, este, de, ¿cómo se llama? De láser, o no sé cómo, no sé qué sea, vaya, que no es, que no implica un contacto a tu cuerpo, vaya. Anteriormente estaban los termómetros de, bueno, todavía existen, de hecho, en las clínicas sí son muy usados, los termómetros de mercurio, ¿verdad? ¿Sale? Pero, pues hoy por hoy están los de láser, ¿verdad? O sea, que es mucho más fácil, no, no, no ocupas. Pero lo que, lo que realmente pasa ahí es que te están midiendo la temperatura de tu cuerpo corporal. A ver, ¿se acuerdan cuál es la temperatura de nuestro cuerpo corporal? ¿Una temperatura más o menos normal? Creo que treinta y seis grados. Treinta y seis o treinta y seis. Treinta y cinco, treinta y seis punto dos. Treinta y nueve. Ay, ya estás frío. Sí, veintinueve ya estás frío. Sin embargo, bueno, obviamente es cuando ya estás. Veintinueve ya estás un poco, pero en otro lado, o sea, ya. Por eso te digo. Sí, y por ejemplo, yo no sé si alguien de los que les dio por aquí COVID, que fue yo, uno de ellos, ¿verdad? Sí, que les subía treinta y ocho punto y fracción, casi llegando a los treinta y nueve. ¿Cómo se siente nuestro cuerpo, verdad? No sé, se siente así como que, ay, me quiero no morir, ¿verdad? Pero sí. Yo estaba bien feliz. Tú estabas bien feliz. Porque es que estaba alucinando que no me mataron a Rengojo, profe, no lo convirtieron en dona. Ah, ya sé. Tenías que nombrarlo, tenías que nombrarlo. ¿Mande? ¿Dana? Nada, que Luisa tenía que decirlo, tenía que nombrarlo. Ah, sí. Sí, ya sé. Profe, mi temperatura, ¿qué dice acá en el chat? Dicen acá, mi temperatura siempre es de treinta y tres. Bueno, treinta y tres, incluso algunos están en esa temperatura, pero ya más abajo ya, como que ya no, ¿verdad? ¿Sale? Pero bueno, está bien. El caso es de que estamos hablando de la temperatura. Y una de las temperaturas que partimos aquí, por ejemplo, en México, que nuestra, nuestra escala, ¿cuál es nuestra escala de medición de temperaturas, chicos? A ver, acuérdense. Los celsius o centígrados. Grados o centígrados o grados celsius, que es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, te vas al otro lado, los brincas, como dicen por ahí, literalmente, el charco, ¿verdad? Estados Unidos. ¿Cuál es la escala de medición de temperatura allá? Grados Fahrenheit. Los grados Fahrenheit, ¿verdad? Sí. Y hay otros grados que también se utilizan, los grados Kelvin, ¿verdad? Que también por aquí los están comentando, ¿verdad? Sí. Y para cada escala de medición de temperatura, por ejemplo, toman casi siempre como referencia el agua. ¿Por qué? Porque, pues, es el agua, es incipia, incolora y todo lo demás, ¿verdad? Sí. En química vas a ver, ¿verdad? Sí. El agua en su composición química. Sí. H2O. ¿Verdad? Entonces, el agua se utiliza como referencia, ¿sí? Entonces, ¿alguien se acuerda qué es fusión? Vamos a hablar un poquito de la fusión y de la ebullición, ¿sí? ¿Qué es fusión? ¿Cuándo un material llega a estado sólido? ¿Fusión es cuando un material llega a algo sólido? ¿Fusión? Perdón. A ver, Andrea, ¿qué opinas? A ver. ¿Fusión no es que un material se junte con otro? O sea, que se combine un material con otro. Ok, ya estuvieses hablando de una combinación de dos materiales. Adelante, Joaquín. Exacto. A ver, a ver. Sería algo como, casi, casi como lo que dijo Andrea, pero sería en este caso el punto donde se hace. ¿Dónde se hace qué, perdón? Donde se hace, se evapora, o sea, en este caso, como tiene tres fases, pues no tres fases, pero tres, este, tres, ¿sí llaman? Tres transformaciones, que es el sólido, líquido y gaseoso. Es correcto. Que en este caso la fusión sería donde se hace, ¿cómo se llama? Donde se transforma en otro líquido. A líquido, es correcto. Exactamente. ¿Sí? Entonces, muy bien. Andrea, es correcto. Bueno, fusión, a lo mejor muchos entendieron que fusionar es juntar. ¿Y cómo hacemos para juntar, por ejemplo, un cubito de hielo con un cubito de refresco, verdad? ¿Sí? Del tipo que sea. Si están en su estado de congelación, no los podemos juntar, nada más los podemos pegar. ¿Qué pasa cuando yo los derrito? Los fusiono. Los fusiono. ¿Sí? ¿Qué necesito para que se derritan? El agua congelada y el refresco congelado. ¿Qué necesito para que se derritan? A ver. Calor. Calor. La energía calorífica, ¿verdad? Que es otro tema que también está, que viene aquí en su cuadernillo. Las fuentes de energía. Pero bueno, eso es otro tema en particular. Entonces, energía calorífica para que se derritan. Y ahora sí, ya los puedo combinar y ya se fusionan, ya se juntan. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fusión. Entonces, por ejemplo, para el agua, ¿alguien se acuerda cuál es la temperatura de fusión del agua? Obviamente, imagínate que está... Profe, no es cero. Exactamente. ¿Quién dijo? Kenia, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Exactamente. La escala, en la escala centígrada, su temperatura de fusión, o sea, profe, ¿cómo de fusión? O sea, imagínate, obviamente estamos considerando que está en un estado de congelación sólido. ¿Sí? ¿Sale? Si está en modo congelado para que se fusione. ¿Sí? No, al revés, perdón. Este... A ver, ¿qué año dijiste? ¿Cero grados centígrados? Son treinta y como treinta y tantos grados, profe. Sí, es correcto, es al revés. Es al revés, ¿sale? Sí, yo necesito calor, ¿sí? Para que se pueda derretir. Bueno. El cero grado sería la temperatura, para que se vea así a la sólido. Su congelación, exactamente. O su solidificación, la de cero grados, perdón, ¿sí? La de cero grados, es correcto, ¿sí? Pero bueno, el caso es de que existen esos tres tipos de escalas, centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí? Tú vas a llenar este, obviamente, de tarea, este recuadrito, ¿sí? Y, ah, perdón, eso no es. Eso estaba viendo una clase hace rato, precisamente de física, pero esto es de otro tema. Esto es de facultad. No, acá está. Acá está, acá está. Ah, ya ves si me perdió. Ay, ¿qué hice? Espérenme. Aquí está. Aquí está, ¿sí? Aquí está. Por ejemplo, aquí en tu guía viene, obviamente tú tienes que buscar, ¿sí? Esa parte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, escala de temperatura en el número 30 en tu guía, en tu cuadernillo de tu guía, viene en la página 2, ¿verdad? En la pregunta 30 o definición 30, ¿verdad? Escala de temperatura que tiene el punto de congelación, por ejemplo, del agua, ¿no? Pero a 32 grados. La congelación del agua en la escala de, a 32 grados, aquí no te dice de cuál, ¿verdad? Porque tú tienes que saber de cuál. Y el de ebullición en 212, ebullición en 212. Entonces, por ejemplo, aquí dice que es la escala de los Fahrenheit. Por ejemplo, si dijera cero grados de ebullición, ¿verdad? Pero congelación, ¿verdad? Pues aquí sería la de Jafara, digo centígrados, perdón. Los grados centígrados, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tú tienes que poner aquí en este... Ay, se me perdió. En este, donde viene el cuadernillo aquí, perdón. En esta parte. Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí vieron dónde estaba la definición o no? Es que no es... Ah, no, no la dieron. Ahora sí ya van a ver los dos. Sí, ahora sí ya ven los dos. ¿Sale? Ahí está. Entonces, aquí viene la pregunta 30. Viene esa, ¿verdad? La de los grados Fahrenheit. ¿Cuál es su temperatura de congelación? ¿Y cuál es su temperatura de ebullición? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tú tienes que buscar de tarea para ti, obviamente, ¿verdad? En cada escala, ¿cuál es su temperatura de fusión del agua en centígrados, en Fahrenheit y en Kelvin? O de ebullición, ¿cuál es para la escala centígrada, la escala de Fahrenheit y la escala de Kelvin? O puedes buscar solamente una, si tú quieres. Busca solamente una. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú puedes convertir los grados centígrados a Fahrenheit. O tú puedes convertir los grados centígrados a Kelvin. ¿Sí? O viceversa, si tú lo quieres buscar en Fahrenheit, tú puedes convertir de Fahrenheit a centígrados. ¿Sí me explico? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Luis, adelante. Rafael, ¿el punto de ebullición del agua no es a los 100 grados centígrados? Ebullición, de evaporación, dices tú. ¿Sí, verdad? Sí. Sí, de evaporación. Obviamente, cuando tú tienes el agua, es que hace rato Joaquín decía, ¿en qué momento se empieza a descongelar? ¿Sí? Y tú lo que me estás diciendo, este, la de evaporación, es la de evaporación, ya es a los 100 grados, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ya, ya empieza el agua, si tú pones el agua a hervir en una vasijita, lo pones en la estufa, ¿verdad? Sí. Obviamente, pues primero no pasa nada, ¿verdad? ¿Sí? Sale, empieza a hervir el agua cuando ya alcanza una temperatura más alta, cercana a los 100 grados. Y después que sigue hirviendo, hirviendo, hirviendo más y más y más, llega un momento en que ya desaparece el agua. ¿Por qué? Porque ya se, ya se evaporó, ya se hizo la agullición, en este caso, la conversión de, de líquido a gas, bueno, a vapor, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? ¿Sale? Este, ¿estamos de acuerdo? Bueno, adelante, ya para pasar a los problemas que me interesa ver. Es que te dije algo muy, 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 pero, o sea que entonces, si un, el agua, no se caló, pero el agua está aspirada en un avantero o algo así, pero no hace calor y se termina secando como si se evaporara, pero no se evapora. Ah, bueno, ahí empieza algo que se llama, ¿cómo se llama esto? Sí, sí, ¿a qué te refieres? Si tú dejas un vaso de agua aquí en tu mesa y lo dejas ahí por mucho tiempo, llega un momento que va a desaparecer, ¿verdad? Sí, se volatiliza, ese es el proceso, ese es el proceso, ese es el proceso de volatilización, volatización, perdón, ¿sí? Como la gasolina, la gasolina, si tú la dejas en un frasquito, obviamente, pues nadie tiene gasolina en un vaso, nadie, ¿verdad? Pero si un tanque de gasolina tú lo dejas abierto, se volatiza, ¿sí? Se va a volatizar, se evapora, para que me entiendas, ¿sí? Y eso que no lo estás exponiendo a un tipo de energía, sino simplemente la misma sensación térmica que existe en el ambiente en la que hace que surja ese efecto. El alcohol también pasa lo mismo con el alcohol, ¿sí? El agua tarda más, la gasolina, si se va más rápido, pero la gasolina, si se va más rápido, ¿sí? Pero ya depende de la composición química de cada elemento, ¿sí? Bueno, ¿qué hora son? Estamos en tiempo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ya que estamos hablando de esto de las temperaturas, ¿sí? Vamos a ver, porque en el problema, en el problema, en el examen, vienen algunos problemas de conversión de temperatura, ¿sí? Tal y como los que estás viendo aquí, ¿verdad? ¿Sí? En la página, página 221 todos, en la página 221, ¿sí? En la sección número 2 romano, que dice, resuelve las siguientes conversiones y anota la respuesta. Suavemente, por ejemplo, aquí el número, bueno, aquí el primerito, que dice, convierte 115 grados Fahrenheit a centígrados, o convierte, por ejemplo, 138 centígrados a Fahrenheit, pero para eso, debes de conocer algunas fórmulas que te voy a compartir ahorita, déjame ver dónde los dejé. ¿Dónde están? Ok, no está, pero ahorita te lo comparto, sí, con mucho gusto. Sí, esas formulitas, anótalas, es importante que las tengas ahí a la mano, ¿sí? Y déjame compartirte, este también, aquí está, y ahorita vas a ver, me dicen si ya ven la pantalla, esta que estoy compartiendo, sí, ya la ven, ya vi que ya la deben estar viendo, ¿sí? Pero, obviamente, aquí no, aquí, perdón, aquí está, estas temperaturas, estas formulitas que están aquí, ¿sale? La primera fórmula, sí, que puedes que estás viendo aquí, por ejemplo, grados centígrados es igual a, luego viene grados Fahrenheit, menos 32 entre 1.8, ¿sí? Bueno, siempre que te digan, ah, bueno, esta fórmula para qué es, maestro, bueno, usualmente se lee de atrás para adelante, ¿sí? Bueno, al revés, como el sentido contrario de una lectura, ¿no? Aquí tú vas a convertir de Fahrenheit a centígrados, con el color blanco, de Fahrenheit a centígrados, esa es la, esa es la, digamos que la, la dinámica. En la segunda fórmula, esta de acá, ¿qué convertimos ahí, chicos? ¿De qué a qué? ¿Fahrenheit a Celsius? O Celsius, ¿qué onda a centígrados? De Celsius a Fahrenheit, ¿verdad? Aquí, ¿verdad Andrea? Muy bien. En la segunda que está acá, donde están los centígrados y Kelvin, ¿de qué a qué? De Kelvin a centígrados. A centígrados, correcto. ¿Y esta? Centígrados. Es correcto, ¿sí? Esas son las que tienes que conocer, ¿sí? ¿Vale? Porque estas sí no te las ponen en tu examen de admisión, pero están bien fáciles, están bien fáciles, la verdad, ¿sí? Ahora, no vienen como cintas, 30 problemas, no, vienen en uno, dos o tres, pero recuerden que todo suma puntos en tu examen de admisión, ¿ok? Bueno. ¿Me lo puedes dar un poquito por lo que pasa? Sí, claro, ahí está, ya sea que le tomes foto, déjame nada más quitar este, bueno, voy a dejar las flechitas para que te acuerdes para que son las flechitas, ¿no? ¿Sí? De Fahrenheit a Celsius, la primera, luego la que está abajo de esa, de Celsius a Fahrenheit, y luego la tercera de Kelvin a centígrados y de centígrados a Kelvin. Profe, ¿y cómo le hago para Kelvin a Fahrenheit? Bueno, pues primero conviértelo, este, lo que tengas, este, a Celsius y luego de Celsius a Kelvin, ¿verdad? ¿Sale? Vamos a suponer que tú tienes Fahrenheit, ¿sí? Y si hay una fórmula, pero no los quiero confundir ya con tantas fórmulas, ¿sí? Este, en el dado caso, ¿verdad? Que te pidan de Fahrenheit a Kelvin, bueno, primero convierte los a centígrados, ¿sí? De Fahrenheit a centígrados con la primera fórmula, y luego con la primera fórmula te vas a la última fórmula, de Celsius a Kelvin, y ya, se acabó, ¿verdad? ¿Sale? ¿Ok? ¿Más o menos, chicos? Sí, perfectísimo. ¿Ya puedo quitar esto de aquí? Sí, profe, ya. No, 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 no. Bueno, ok, como que hoy lo voy a dejar, este, un ratito más. Entonces, chéquense en su cuadernillo, chicos, chéquense en su cuadernillo. El primer problema, a ver, ¿qué dice? ¿Qué nos piden convertir? A ver, comenten. Convierte, 115 grados Fahrenheit a Celsius. De 115 grados Fahrenheit a Celsius. De Fahrenheit a Celsius. ¿Cuál fórmula de las cuatro que están ahí voy a ocupar? Lo primero. La primera, ¿verdad? Sí, si me dice que son 115 grados Fahrenheit. ¿Perdón? No, nada, ¿sí? Si me dice que son 115 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, voy a usar la primera fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo le hago? Vamos a ponerlo, me voy a ponerlo, voy a escribir aquí. Aquí no se alcanza, por eso no lo quería hacer aquí. ¿Sí? Bueno, es Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Ya puedo quitar esto, ¿verdad? Las formulitas, ¿sí? Ya, ya. Ok, perfecto. Sí, profe, ya hay. Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Sí nos anotaron, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí, aquí lo voy a poner aquí abajito, ¿eh? Sí, para el primer problema, ¿sale? Para el primero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo necesito un computador de grados centígrados, grados centígrados, va a ser igual a, ¿cuál, qué decía la fórmula de Fahrenheit? Era, eh, Fahrenheit menos 32. F menos, menos 32 sobre 1.2. Exactamente. Así de sencillo. ¿Sí? Así es. Entonces, ya nada más lo que haces es sustituir. Eso es como, eso es como, este, una ecuación. ¿Sí? Eso es como una ecuación que tú nada más sustituyes. ¿Qué vas a sustituir? Aquí donde dice Fahrenheit, en lugar de poner F, vas a poner los 115 que te están diciendo que son de los Fahrenheit. Y listo, ¿verdad? 115. ¿Sale? Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sustituimos, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner aquí enfrentito, ¿verdad? Lo voy a poner aquí enfrente, ¿sí? Voy a poner que serían 115, ¿sí? menos 32 dividido entre 1.8. ¿Verdad? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. 115 menos 32, es decir, este, entre 1.8. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, excelente, muy bien. ¿Tú cuánto da eso? 115 menos 32 entre, entre 1.8. 46. 46, ¿sí? A ver, confirme en los demás, ¿estamos bien? Sí, es 46. 46, ¿qué? ¿Qué son? Celsius. Celsius. Centígrados, ¿verdad? Celsius, profe. Ahí está. Bueno, entonces, de Fahrenheit a centígrados ya quedó claro, ¿verdad? Convierte este que está aquí adelante, bueno, aquí está incompleto, aquí es grados centígrados, ¿ok? Aquí, el que está aquí, ese. 250 Fahrenheit a centígrados, que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer. A ver, conviértalo ustedes, conviértalo, ¿sí? Obviamente vas a ocupar la misma fórmula, porque se está pidiendo de, de, de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? Adelante. Me dices cuando ya lo tengas. Me dices cuando ya lo tenga, por favor, ¿sí? Pero háganlo, háganlo, es en serio, háganlo, practíquenlo, necesito que lo practiquen. No, no nada más se queda ahí viendo, no, no, este, háganlo, ¿sí? Por favor. Un minuto, nada más. Yo, maestro, listo, profe. Yo acabé, se tardaron menos de un minuto y me, y me dejaron tomarle aquí un traguito lo que estoy tomando, ¿verdad? Vamos a ver entonces, mi refresco, ¿ya? Vamos a ver, entonces, a ver, ¿a qué les dio? Compartan, ¿a qué les dio? 121 grados celsius. 121, profe. 121 grados celsius, ¿verdad? 121 grados celsius, o grados centígrados, que es lo mismo, ¿sí? ¿sale? Dudas de cómo se hizo, sean honestos, digan, maestro, no lo entendí, maestro, Dígame. Yo no lo entendí. Ok, va de nuevo, lo voy a volver a explicar, perdón, ¿sí? Vamos, ¿mande? Vamos, ay, perdón, no sé qué dice. Vamos a usar prácticamente la misma fórmula que está encerrada acá, miren, sí, no sé si la ven, la que está aquí, no sé si está, esta de aquí, esta. ¿Por qué esta? Porque me están pidiendo convertir de Fahrenheit a Celsius. Celsius. Entonces, ¿qué dice la fórmula, Dana? Lee la fórmula que está aquí, Dana, ¿sí? Lee esta, donde está el puntito rojo. Centígrados es igual a Fahrenheit, sígueme. Centígrados es igual a Fahrenheit menos 32 entre 1.17. Entonces, ¿qué vas a hacer? Fahrenheit, que son 250, Dana, le vas a restar 32, ¿ok, Ricardo? ¿Sí? Le vas a restar 32, y lo que te dé, le vas a dividir entre 1.8. ¿Me explico o no? ¿Ok? Sí. Entonces, a ver, resta 250, ¿Por qué 250? Porque es lo que me están pidiendo convertir, ¿sale? Entonces resta 250 menos 32, es más, lo voy a escribir aquí, ¿verdad? 250 menos 32 y lo que te dé entre 1.8. A ver, pues la resta me da, ¿cuánto me da la resta, muchachos? 250 menos 32, la pura resta. 228. 228. Exactamente, profesor. Y luego, ese 228, Dana, lo dividimos entre 1.8. Profe, a mí me salió 218. ¿La resta? Es 218, profesor. ¿Es 218? Sí, profe. Sí, 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 tienes razón, es 218, ¿sale? Es 218. Híjole, profe. Ahí está ya. Ahí está, 218, ¿sale? Entre 1.8, ¿cuánto nos da, muchachos? 121. 121. Obviamente, queda un residuo, y es 121.1, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Ya, ya todo, ya, ya con la décima, ¿verdad? Pero lo podemos cerrar a 121, ¿está bien? ¿Sale? ¿Ok? Sí, profe. ¿Dudas de esto, Joaquín? Me veo que están levantando la mano. De esto en particular, Joaquín, ¿dudas? Este, es que se lo quería agregar, pero, se me olvidó, no sé por qué se me olvidó, o sea, lo tenía en la mente, pero se me olvidó. Se supone, ¿qué se supone que hagas con el punto, al momento de ponerlo? Siempre, siempre, es una que siempre la duda que tengo, sobre todo, o sea, aquí ya debería saber eso, ¿verdad? Al momento de dividir el punto decimal, de cualquier número, que sea, en este caso, es 1.8. Ok. Cuando tú divides aquí, y eso va para todos, ¿eh? Yo estoy seguro que más de uno tiene dudas en eso, ¿sí? Ok, va, fíjate, en la división, ¿sí? En la división, de 218, entre 1.8, ¿sí? Realmente el 1.8 va afuera, ¿estamos? Aquí. Cuando tú tienes punto decimal aquí afuera, ese punto lo recorres, lo quitas de ahí, y lo recorres acá después del 18, para que se convierta el entero, ¿sí? Pero si tú recorres el punto decimal, un espacio, también se lo agregas acá, lo mueves acá, pero le agregas un 0, porque ya no hay punto, ¿eh? Le agregas un 0, y ya, esa es la división normal, ¿sí? Ok. Bueno, ya esta división ya es normal, ¿estamos? ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta, en relación a este problema en particular? No, profe, ninguna. ¿Nadie? No. Bueno, ok, perfecto. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa, si ahora me están pidiendo convertir, de Celsius, a Fahrenheit? Ahora me están dando los grados centígrados, y ahora voy a utilizar, de Celsius a Fahrenheit. ¿Qué fórmula ocupamos, chicos? Espero que estén tomando nota de todo esto, ¿eh? Porque si no se les olvida cómo hacer esto, ¿eh? ¿Sí? De Celsius a Fahrenheit. Ok. Ok. ¿Y cuál es esa fórmula? F, F, es igual a 1.8 centígrados más 32. Exactamente, F, igual a 1.8 grados centígrados, más 32. ¿Así? Sí. Ok, perfecto. Y es correcto. Así es, de hecho. Eso está más fácil, de hecho, esta fórmula está más fácil. ¿Sí? Ay, piensa afuera, vamos a admitirlo. ¿Sale? Entonces aquí, esta es la fórmula, voy a encerrar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer ahora, chicos? A ver, vayan diciéndome, ¿Qué hago? ¿Qué escribo ahí después de eso? ¿Qué escribo? ¿Lo multiplicas? Se multiplica, ¿verdad? Vamos a multiplicar 1.8, ¿por cuánto? Por 38. Por 38. Por 38, sí. Ok. Y luego, lo que nos dé, ¿qué hacemos con eso? Sumamos 32. Sumamos 32. ¿Y nos están siguiendo los que están acá en el chat, que estoy viendo? ¿Sí? Porque luego me dicen que no lo entienden, ¿eh? ¿Sale? Sí, sí, sí. Ay, Dios. Perfecto, muy bien. Aquí yo veo todos los chats, ¿ok? Entonces, 1.8 por 38 más 32, ¿verdad? Ok. Entonces, hagan esa operación. Obviamente, primero, ¿qué hacemos? ¿La? Multiplicación. La multiplicación. Exactamente. Y luego le sumamos 32. Creo que ya la tienen. Creo que ya la tienen. Ok, perfecto. Acuérdense que en el examen de admisión no se va a dejar usar calculadora, ¿ok? ¿Sale? Por eso yo les recomiendo que lo hagan a mano, ¿sí? Entonces, la multiplicación, ¿cuánto nos da nada más? La pura multiplicación de 1.8 por 38. ¿Cuánto nos da nada más? 58.4. Ah, caray. Me dieron dos resultados diferentes. 1.8 por 38. ¿Los demás qué opinan? ¿Alguien diferente a sus compañeros? 1.8 por 38. ¿Cuánto? Yo digo que es 68.4. A mí me salió 68.4. Es correcto. 6.8.4. 6.8.4. Y a ello le vamos a sumar 32 porque dice la fórmula. ¿Sí? ¿Por qué 32, maestro? Porque ahí dice la fórmula. ¿Sí? Porque esa es la fórmula. ¿Sí? ¿Por qué arriba le restamos 32 y lo dividimos entre 1.8? Porque esa es la fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da? 100.4. 100.4. Es correcto. Entonces, este, aquí en este campo vas a poner que esto es 100.4. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente estos son grados ¿qué? Fahrenheit. Fahrenheit, ¿verdad? Fahrenheit. Hasta hablamos, hasta como que lo dijeron bien aquí, bien pronunciado en inglés y con todo eso, ¿eh? Sí. Ya sabes, profe. Es que aquí somos... El lenguaje es profe. 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 Muy bien, chicos. Muy bien. Ok. Vamos a ver uno diferente porque ya está yendo el tiempo. ¿Qué rápido se va el tiempo de volar? Ya son las 5.45. Ya no nos quedan 15. ¿Sí? Y todavía nos faltan varios aquí de contestar. Ok. No te preocupes. Nada más hay que tratar de no equivocarnos, ¿ok? Este... Profe. Ahora, Mande, dígame. No, que sí, profe. Ah, perfecto. Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces. ¿Ya puedo borrar lo de abajo, chicos? Lo que está aquí abajito. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Ay. Perdón. ¿Qué hice? Aquí. No está nada de borrar. Ah, se borró todo. Bueno, igualito, esto sí se iba a borrar. Aquí la dejo. Este lo dejo aquí. Ahí está ya. Bueno, vamos ahora. Sí. Se está chiplando. Un jilguerillo, parece un pajarillo para allá. Sí. Ahora vamos a ver una de los Kelvin. Para ver cómo es este rollo de los Kelvin. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Sale? Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer este donde está el puntito rojo que dice, ¿Se convierte 56 centígrados o Celsius a Kelvin? Fórmula, chicos. Fórmula. ¿Cuál voy a ocupar? Celsius más. Igual a grados centígrados más. No, no. Espérate. Es Celsius más. Celsius más. No, estáis, Mario. Chinetas. Ay. Tranquilos, tranquilos. A ver, uno a la vez, uno a la vez. Deja que termine, Dana. Es igual a K más, menos, dos, dos, siete, tres, punto quince. ¿Sí, no? Sí. Celsius, a ver, se lo voy a poner aquí otra vez para que lo vean porque creo que ya se les olvidó. ¿Sí? No, no, es que yo lo tengo anotado, profe. Sí. Ah, perfecto. Sí. Ah, que me, 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 me perdí tanto. Celsius es igual a K menos doscientos setenta y tres punto quince, como está ahí en la pantalla, ¿verdad? Lo que acabo de decir, pues, lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué voy a restar? Kelvin menos doscientos setenta y tres. Está bien fácil esta fórmula. ¿Se fijan? Entonces, nada más acordarnos de la fórmula, eso sí. ¿Dónde quedo acá? Acuérdame ir. Aquí. A mí no sé qué dice. ¿Dónde está? Aquí. Entonces, aquí sería, si me están pidiendo encontrar el Kelvin, grados Kelvin, esto va a ser igual a Celsius. Menos, ¿qué me dijeron? Doscientos setenta y tres punto quince. Doscientos setenta y tres punto quince, profe. Punto quince. Está al revés, ¿no? Profe, no se suma. No, no sé. Profe, no está al revés. El profe, me confundió. Sí, maestro, este es el Celsius afuera. Y puso el Kelvin. Sí, sí, Celsius afuera. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, estamos con este. Estamos con este problema, ¿sí? Sí, maestro, pero lo que le digo es que puso el Kelvin afuera. Y es la fórmula. Está al revés, la fórmula. Sí, maestro. A ver, por la f. Está al revés, antes de, antes. Es que, chicos, miren. A ver, a ver, a ver. Está al revés, todo silencio, todo silencio. ¿Qué? Ahí les va la clave. Acuérdense, ¿sí? A ver, a ver. Nada más, vamos a analizar. Ese que encerré ahorita, este, este. Se convierte cincuenta y seis centígrados. Ah, no sé, no, pero me equivoqué. Estoy mal, gracias. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Estaba viendo mal. Es este, es este. Porque nos dicen que es este. Es este, muchachos. No, es al revés. No estábamos bien. Este, este, es este. Sí, es este. Sí. Ya me estoy confundiendo. Bien, ahí les va. Aquí sería, si me piden encontrar grados Kelvin, chicos, mi fórmula debe empezar con K. Ah, sí, estaba bien. Sí. Si me piden encontrar grados Fahrenheit, mi fórmula debe empezar con F. Si me piden encontrar grados centígrados, mi fórmula debe empezar con centígrados. Y aquí en el tercer problema, que es este, bueno, cuarto problema, si me piden K, mi fórmula debe empezar con K. ¿Estamos? Está bien, profesor, está bien, nomás que aquí se equivocó en el signo. ¿Es más? Sí, es más. Sí, vamos a checar. Digo, K, ah, sí, tienes todas las razones, más. Es grados centígrados más 273. Ven, ven. ¿Sale? Ah, pero un signo. Todo por hacerle caso a Mario. No es cierto, nada más, fue el signo, fue el signo. No, porque estaba bien la fórmula. Vamos a ver. Entonces, aquí le voy a sumar, ¿estamos? Aquí le sumo, ¿estamos de acuerdo? Le vamos a sumar. Ahí está. ¿Sale? ¿Y ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora con esto? A ver, ¿qué sigue? Vayan diciéndome ustedes. ¿Qué sigue? ¿Qué voy a poner aquí enseguida, después de esta fórmula? Adelante. Anden, pues son buenos para comentar, chicos, comenten. Sería, entonces, en este caso sería, K es igual a 56 más 273.15. Es correcto, así de sencillo. Y además, hacen la suma, una simple suma. ¿Cuánto da, chicos? ¿Cuánto da? Para ponerlo ya una vez aquí. Medio, 329.15. 329.15, profesor. ¿Soy yo o escucho entrecortado a Kenia? No, profesor. Sí, está. Ahora. 329.15. ¡Tenia! Ok, sale pues. Sería 329.15. Acá se escuchar que dijeron 329.15. ¿Ya? ¿Verdad? Porque simplemente nada más lo sumas. Y listo. Obviamente aquí me faltó grados Kelvin. ¿Estamos? Grados Kelvin. Así me va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de este? No, profesor. No, profesor, ninguna duda. Dígame. ¿Más más dudas? Perfecto, muy bien. Ok, perfecto. Profe, profe, profe. Adelante. Es que no sé por qué se me olvidó, pero ¿de dónde salió el 56? ¿El qué, perdón? ¿El 273? No, dice que el 56. Es porque son los grados. El 56. Ah, ok. No, no, no. Es que acuérdate, ese es el problema que te están dando, ¿verdad? Acuérdate, estos son los problemas que estamos contestando. Por ejemplo, aquí te dice convierte, tú estoy encerrando otra vez, ¿sí? De 56 centígrados. Exacto. Exacto. ¿A qué, Elvin? ¿Verdad? ¿Verdad? Ok, no, no, está bien, está bien, no pasa nada, ¿sale? Entonces, eso así quedó, ¿estamos? Bueno, entonces ya con esto, ya puedes convertir todos los demás. ¿Cuánto tiempo nos quedan? Nos quedan exactamente ocho minutos. Bueno, yo creo que sí puedes, si alcanzas a contestar al menos unos tres, cuatro. ¿Cuáles vas a hacer ahorita? Vas a hacer, igual, este por ejemplo, si de Kelvin a, digo, si de centígrados a Kelvin sumo y de Kelvin a centígrados, ¿qué hago? Bueno, pues lo vamos a restar, ¿no? Y luego de centígrados a Fahrenheit, pues aplica las fórmulas, las otras dos fórmulas, ¿verdad? Ya tú lo aplicas, sabes cuál vas a aplicar. Este, mira, vas a hacer esos que estoy encerrando. Uno, dos, tres, esos tres por lo pronto, esos tres. Adelante, muchachos, adelante. Profe, no sé, se me dio esta duda, ¿cómo se convertiría tal vez de Fahrenheit a Kelvin o ese, o de Kelvin a Fahrenheit? Ah, fue lo que comenté hace ratito, ¿sí? Fácil, fácil, si me piden de Fahrenheit a Kelvin, los Fahrenheit primero los convierto a centígrados. Y luego de centígrados, ahora sí, los convierto a Kelvin. Pero, aquí ya es un proceso. A ver, Joaquín, bueno, no sé si aclaré tu duda este primero con Luisa. Sí, profe, gracias. Ok, adelante, Joaquín. Mientras vayan contestando lo que Joaquín. En este caso, lo que toman como media, en este caso, lo que toman como media, sería centígrados, ¿verdad? Porque todos, por decir, si piden de Kelvin a Fahrenheit, o de Fahrenheit a Kelvin, la media, en este caso, o sea, el mediador sería Celsius. Tienes que convertir de... Sí, tu temperatura base. ¿De cualquiera? Sí. Tu temperatura base sería Celsius. Sí, de partes. Exactamente, Joaquín. ¿Eh? Muy bien. ¿Con cuál van? Profe. Profe. Adelante, adelante. Tengo otra duda. Adelante. ¿El resultado puede ser negativo? Pueden salir negativos, sí. Ok, gracias. Sí, sí hay negativos. Porque, por ejemplo, si yo quiero convertir cero centígrados a Fahrenheit, ¿sí? Por ejemplo, bueno, hoy te va a dar positivo. Te va a dar este a 32. Porque 32 Fahrenheit es el equivalente a cero centígrados aquí. Vale. De lo de Fahrenheit, al primero se multiplica, ¿verdad? ¿En cuál vas? ¿En este de 2, 16? No, voy en lo del 15. Ah, ¿qué? Este segundo. Digo, este tercero. 15 a Fahrenheit. Aquí, si te piden centígrados, entonces es tu primera fórmula. Esta. Acuérdate, mira. La clave está aquí, Dana, y para todos, ¿eh? Creo que es para todos también. ¿Sí? Si te piden encontrar en ese, por ejemplo, en ese que tú me dijiste, te piden encontrar los centígrados. Tu fórmula debe de empezar con centígrados, con la c. O sea, esta empieza con c. Ok, si te fijas, la otra empieza con f. ¿Te fijas? ¿Sí o no? Entonces, tú vas a usar esta primerita. Entonces, ¿qué vas a hacer? A los 15 le vas a restar 32 y te va a dar negativo. ¿Sí? Y luego lo divides entre 1.8 y te sigue dando negativo. ¿Sí me explicó? ¿Dana? Sí, profe. Ok. Profe, perdón. Yo ya me tengo que retirar. ¿Qué razón? Sí. Sí, sí, sí. Está bien. Yo sé que estás un poco distante, ¿verdad? Pero bueno. Ya me dijeron dónde estás, pero bueno. Que te vaya muy bien. ¿Sale? Gracias. Ándale, hasta luego. Noche. Buenas noches para ti. ¿Sale? Vete. Bye. Profe, los resultados los puse en el chat. No sé si los quieras checar. A ver, vamos a ver. Ahí, ¿dónde está? Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Ok. A ver. Ah, pues los puse públicos para todos, ¿verdad? Lo había puesto en privado, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya. Yo no me copié, profe, no. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sale? Ok, perfecto, muchachos. Pues bueno. ¿A cuánto da el primero? Bueno, ya me dio su resultado Kenia. El de 2.16 Kelvin a centígrados. ¿Cuánto da? Kelvin a centígrados. Pues nada más tienes que... ¿Cuánto? Menos 57.15. Menos 57.15. Menos 15, profe. Sí. Menos 57.15. Da negativo. ¿Por qué da negativo? ¿Por qué era restar? Porque vas a restar 2.16 menos 273, ¿verdad? Sí, profe. Y eso ya te da los grados centígrados, ¿ok? Sí, ¿verdad? Ahí está. El segundo, el de 80... Muy bien, lo tienes bien, Kenia, ¿sí? El segundo, el de 86 a Fahrenheit, centígrados a Fahrenheit. 186. 186, profe. Muy bien, excelente. ¿Qué listos son, chicos? 186.8 Fahrenheit, ¿verdad? Bueno, aquí más falta poner el signito de grado. Grado Fahrenheit, ¿verdad? Sí, así mero. ¿Verdad? ¿Qué se hizo aquí? ¿Qué se hizo con la fórmula? Aplicamos aquí. La de aquí abajito, ¿verdad? Esta de acá. Esta que estoy encerrando. Sí. Adelante. No, que sí, profe. Ok, perfecto. Profe, yo duda. Dígame, Kenia. ¿Por qué se multiplica? ¿Cómo? Pues porque así viene la fórmula. O sea, cuando tú pones una constante, un número, es como por decir 2X o 2A, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El doble de A. Si A vale 3, el doble de 3, pues es 6. 2 por 3 me da 6. Y aquí es 1.8 veces C, ¿sí? O sea, si hay una explicación realmente de dónde salieron todas las fórmulas, pero no nos vamos a meter en ese detalle ahorita, ¿sí? Es 1.8 veces C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que valga C, que en este caso son 86, lo vas a multiplicar por 1.8. Y lo que te dé, le sumas 32. No sé si más o menos, Kenia. Sí, gracias. Ok, ok. ¿A cuánto les dio el de 15, Fahrenheit? 9.4. ¿A qué punto? Menos 9.4, por favor. Menos 9.4, ¿verdad? Aquí da negativo. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente vas a usar esta primerita fórmula. Esta de acá, que voy a cerrar por tercera, ¿verdad? Aquí. Vas a poner los 15 menos 32. ¿Cuánto da 15 menos 32? Son 17. Negativo. Menos 17. Menos 17. Y ahora sí, divides menos 17 entre 1.8 y me da los 9.4 centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí va a 9.4 centígrados. Ah, pero es negativo, ¿eh? Es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, entonces, ¿sí hay? ¿Sí hay negativos? Sí. Sí hay negativos. O sea, una temperatura de 15 Fahrenheit en Estados Unidos, cuando están a 15 allá, aquí estamos a menos 9. O sea, sí, está bien. ¿Estaba fresquecito o no? Pues un poquito congelado. Profe, como que se andoja con ese clima enraspado de limón. ¿No quiere una? Pues el año pasado así lo vivimos. ¿No se acuerdan? Que se congelaron todas las tuberías y se fue la luz. ¿Se acuerdan? Hasta se secaron los árboles. Se secaron los árboles. Se quemaron, literal. Se secaron. Por esa razón. Profe, mi familia tuvo que cortar la bugambilia y estaba bien bonita. Estaba bien, bien. Sí, pues es que muchos cortaron los árboles porque se quemaron. Literal, se quemaron. Se congelaron, güey. Sí. Y ya muchos ya no revivieron, güey. Entonces, por eso. ¿Sale? Bueno, chicos. Yo creo que... Ah, adelante. Yo le entiendo, pero mi subconsciente pone otro número que no es. ¿Me entiende? Sí. O sea, ando enfocado en esto y luego mi mente se... Ay, ¿cómo se dice? Bueno... Pone otra cosa. Sí, se distrae. Ay, ya. Y tengo otro número que... Ya cállate. Pone otro número que no es. ¿Me entiende? Sí. Sí te entiendo. Claro que sí. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? Mira. Este... Concentración. Porque a veces estamos queriendo hacer algo, ¿sí? Pero a lo mejor nuestra mente está ocupada con otra cosa, no sé. O distraída con algo, no sé. Por eso les recomendamos siempre que cuando tomen estas clases, ¿sí? Pues de preferencia que nada los distraiga, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿verdad? Y ya una vez que estás quitando todas las distracciones, ahora sí, ubicar la fórmula. Si aquí la fórmula te piden encontrar Fahrenheit, tu fórmula debe ser... Debe iniciar con Fahrenheit. Si te piden encontrar centígrados, tu fórmula debe empezar con centígrados. Y aguas con la sustitución. Porque ahí es donde está el detalle. Cuando sustituyes, ¿sí? Debes de sustituirlo de forma correcta. Por eso les digo que lo escriban. Por eso yo en todos los ejemplos se los escribí, ¿sí? Se los escribí para que ustedes tomaran nota, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo te recomiendo. Dana, no sé si más o menos eso es lo que querías escuchar o no sé, ¿verdad? Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. ¿Puedo poner línea de asistencia? Perdón. Ah, sí. Línea de asistencia. Vamos a línea de asistencia, chicos. Este, vamos a ver, permítame. Profe. Dígame. ¿Puede agregarme al WhatsApp, al grupo? ¿A quién me pregunta? Yo. Pazme. Ah, sí, Pazme. ¿No estás en el grupo? No. ¿Al de alumnos, dices tú? Sí, y también al de, pues, al de WhatsApp. Al del grupo, al del grupo normal. Profe. Sí. Para que agregue a los nuevos al grupo de alumnos, porque sí he notado que se integran en personas y no agrega a nadie. Ok, es que, bueno, a lo mejor no todos quieren entrar, ¿verdad? Igual y ahí lo voy a poner. Es que no lo puedo poner ahí porque solamente alumnos, ¿verdad? Sí. Pero igual y este, ahorita, a ver, déjame ver si puedo. Permítame. Ahorita no se me desconecten. Los que quieran integrarse a ese grupo, aquí les voy a poner el link. Pero primero voy a poner el link de asistencia. Yo voy a quitar esto, ¿ok? ¿Ya puedo, ya puedo quitarlo? Sí, profesor, ya puedo quitarlo. Ok, permítanme. Ahí está. Y voy a detener la grabación.